Este programa es patrocinado por el Gobierno del Estado a través del Instituto de Cultura de Baja California. Gracias por ver el video. Esto es Cultura Fronteriza. Comenzamos. Tenemos a escena una entrevista con Felipe Tututi, actor y director de teatro y profesor también de teatro. Tenemos en historias y personajes de la historia fronteriza. Nada más y nada menos que a Yolanda Sánchez Ogás, que nos presenta la historia de la Escuela Cuauhtémoc. Lo que de este mes de septiembre cumple nada más y nada menos que 100 años. En historias de vida periodística tenemos al personaje José Luis Torres. El mexical es conocido como El Tigre. Él es fotoperiodista. José Luis Torres vino del Distrito Federal donde nació en, bueno, Distrito Federal, hoy Ciudad de México, donde nació en 1941. Y desde los años 60 llegó aquí a Mexicali primero como vendedor. Al tiempo se le brindó la oportunidad entre los amigos, iba circulando una tarjetita para ir a suplir a un fotógrafo. Y él dice yo me la aviento y de esa forma entra a la fotografía. Y le da una tarjetita para que, porque andaban buscando quién le ayudara a un fotógrafo de La Voz de la Frontera. Y ese fotógrafo era Hugo Gastón, un gran fotógrafo, que yo reconozco y lo quiso mucho. Entonces el muchacho, el otro ya no quiso ir. Y me dice, ¿quieres ir tú? Sí, le digo, ¿cómo no? Yo voy. Fíjate, yo sin conocer aquí casi iba a California, me fui andando, no te lo voy a meter, me fui andando hasta el periódico. Que estaba en la, en la, Cristóbal, allá en la Colón. En la Colón y justo si era casi. Y yo fui y vi a La Voz. Y sí hablé, pues, el señor Hugo Gastón. Y ya salió Hugo y le dijo, oye, fíjate que aquí traigo la tarjetita. Usted, que necesitas que trabaje alguien contigo. Dice, sí, pero aquí no me vea. Dice, ya me dio el domicilio de su casa. Ah, ahora el perfecto. Y ahí fue donde yo empecé a trabajar con uno de ayudante. Yo le cargaba la cámara, le vendía fotos, se vendía muy bien la fotografía en ese tiempo, blanco y negro, porque no había color. Pues ahí duré con él un año y medio, dos años, me empecé a relacionar con los periodistas, nos hicimos amigos. Él, él era muy pachanguero el Hugo, hacía fiestas en su casa. Ahí fue el Checo Gómez, Hugo Gas, este, el Mundo Bustos, la mayoría de todos los reportores de ese tiempo. Nos hicimos amigos. Pues para no serte la grande, me disgusté con Hugo, tuvimos un problema personal y me salí. Sí, pero en el periódico El Mexicano me recibieron los fotógrafos, Churra, mira, es que era un gran fotógrafo y un gran hombre. Me recibió muy bien en su... Vengase para acá mi tigrito y empezamos a ser amigos y empecé a ayudarle a él y al otro fotógrafo que andaba con él. Y empecé yo también a vender fotos, pero la oportunidad que me dio Churra, mire, a mí fue de que me soltó la cámara. Él me dijo, tigre, te voy a dejar esta cámara, mira, déjale aquí, cuando veas ahí a tres metros, tú ponle aquí a tres metros y dispara y vas a empezar a hacer fotos. Ah, órale, y me gustó. Y se me hizo fácil. Y empecé a tomar mis fotitos, ya me encargaba de ventitos, luego que otro ventito que no lo iba a cubrir, me lo encargaba a mí. Y ahí fue cuando empecé a hacer mis peninos. Luego vino una persona que se llamaba Escalona, Antonio Escalona, un fotógrafo de prensa que se hizo en la Ciudad de México. Y le decían, el tigre Escalona. Entonces yo le empecé también a ayudar a él. Íbamos a, por ejemplo, ir al mexicano a hacer fotos en el cuarto oscuro. Yo aprendí ahí a hacer fotografías en el laboratorio del cuarto oscuro. Empezamos a hacer fotografías y nos hicimos amigos. Al señor le gustaba mucho el chupe. Y pues entra el trabajar y no trabajar, conocimos mucha gente, mucha gente. Hasta que llegó el momento que él dijo, llamo a México, tigre. Te compras mi equipo y me dice, ¿por qué no tengo para irme? El señor era pobre. Y le compré su equipo. Me dejó su flash y su cámara. Se la compré. Ahí fue cuando yo me inicié en la fotografía. Empecé a hacer el peninos ahí con Chuy, en el mexicano. Más adelante Rogelio Fontes Gil sale de La Voz de la Frontera y funda el diario de Mexicali. Y el tigre lo sigue. Y luego, posteriormente, Rogelio Fontes Gil sale de La Voz de la Frontera. Tuvo problemas ahí con los directivos, que era pura gente de billetes, que eran los dueños de La Voz. Salió de él allí y se le ocurrió la idea de hacer un periódico. Se llamaba El Diario de Mexicali. Era matutino o expertino, no me acuerdo que sale a mediodía. Y allí entré yo ya como fotógrafo oficial. Y allí yo me encargaba de tomar fotografías de política, de información y sociales. Y al otro día, en una maquinita muy rústica, inclusive allí conocí yo los linotipos, donde hacían las letras con plomo. Y se me hizo muy interesante. Y de allí, posteriormente, que quiebra el periódico. Por una razón. Don Rogelio empezó a tirarle golpes a los dueños de La Voz. Y los dueños de La Voz empezaron a cerrar las puertas, que no le dían publicidad, pues, para que no le estuviera tirando a los dueños. Total, un día llega él y Felipe Jesús, que más descanse. Me dice, tigre, ya no haga fotos, dice. Ya no vamos a salir mañana. Edmundo Bustos lo rescata, después de que cierra el diario de Mexicali. Y le platica que Jesús Blancorneras, director de La Voz de la Frontera, quiere platicar con él para ofrecerle trabajo. Bustos y Bustos un día me fue a buscar, después de que nos quedamos sin chama. Dile, vente, vamos, quiero hablar Blancorneras contigo. No, 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 dile que no. No, tú ve, hombre, necesita alguien, un fotógrafo. Y ahí ya te han conocido. No, le digo, no, 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 no me interesa. Por el pique. Pero tonto uno, ¿no? Pues total que ahí voy con Blancorneras. Y llevo y me recibió y me decía, de modo que tú eres el famoso tigre. Sí, señor, a los órdenes. Tú eres el que trabajabas en el periodiquito ese de la tuerca, le decían la tuerca. Pues sí, pero a usted le decíamos el tornillo, le decíamos. Y empezamos a vacilar, muy buena gente Blancorneras. Me dice, ¿quieres trabajar? Y ahí le digo, pues, si me da trabajo, con todo gusto. Bueno, me dice, preséntate mañana con Zavala, que era el jefe de información. No me acuerdo su nombre. Pues total, la otra vez me presenté con mi camarita. Y me senté ahí, me dijo, ¿a tú eres el tigre? Y yo, sí, siéntate ahí, me dijo Zavala. Siéntate ahí, yo te voy a decir a qué hora cierra él. Y sí, empecé de cubreturnos. El problema es que yo no tenía ni carro. Pues zapata, en camión, vete a cubrir un evento acá y vete a cubrir otro, o sea, de cubreturnos. Cuando salió un telefonazo de un evento, pues a mí. Estaba ahí sentadito y iba a cubrir y a pie. José Luis Torres, el tigre, seguía las instrucciones de su jefe de información. De esa manera, lo envían el periódico y el director del periódico La Voz de la Frontera, entonces Jesús Blancornelas, a cubrir la campaña de Milton Castellanos Everardo. Él sigue instrucciones. Entonces me mandaba a cubrir a mí los eventos de la campaña de Milton, fue mi primera campaña. Y me acuerdo que me bajan del camión. Ya ves que teníamos camisote para toda la prensa. Y un día llegando me bajan, me dicen, oye, ya no te bajas, bájate, no te subas. Me dijo, ya no cabe tanta gente. Y yo pues me quedé callado, ¿no? Y al otro día fui con Blanco y le dije, oye, dice que me bajaron del camión. ¿Cómo? ¿Quién te bajó del camión? Pues fulano y sotano. Ah, está bueno, siéntate, espérate. Al otro día no publicó ni foto ni nota de la campaña de Milton. Y toca la casualidad que yo estaba sentado ahí en su oficina de Blanco y le habla directamente, le habló el licenciado Milton Castellanos, reclamándole que por qué no había salido nada en los periódicos. Ah, le dijo, ¿sabe por qué dice? Porque usted bajó al fotógrafo de la voz. O sea, Blanco te daba mucha categoría. Él decía, usted representa la voz de la frontera y usted no se deje de nadie. Mándelos, usted sabe a dónde, pero no se deje. Usted representa el periódico. Total que le dijo Blanco, porque bajaron al tigre del camión. ¿Quién fue? Pues que fulano. Bueno, ok. Pasó el otro día, me manda. En cuanto quiero subir, me suben los cuates y me agarraron hasta de las manitas. Vente, súbete, tire. Y me daban sodas y manzanas para, porque me iba yo ya bien recomendado yo, pues. Y yo cumplí toda la campaña de Milton, la mayoría mejor que una vez. Tuvimos un percance con él. Estábamos en su casa de campaña, ahí por la Zaragoza. Y convocó a una conferencia de prensa de Milton. Y me dice, Blanco, corre, le ve a una conferencia de prensa. Y llegamos y estaba todo su gabinete sentado. Y Milton, que era muy enérgico. Y yo lo admiro mucho. Y llegamos y entramos todos los fotógrafos. Dijo, ¿qué han entrevistado los fotógrafos? Que todos los fotógrafos salgan, porque está haciendo mucho calor. Era en agosto, más o menos. Y entró uno y el otro, y me dice, ¿eh, usted a qué hora va a tomar fotos? Le digo, espéreme, yo sé a qué hora las tomo. Y todos los fotógrafos, pum, 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 tomaron su foto. Yo dije, pum, pum, dos, una panorámica. Y con permiso le dije. Y azoto la puerta, de coraje. Y sale atrás de mí el señor Santana y su hermano. Oye, ¿por qué te comportas así con el gobernador? Y dice el señor Santana. Está bien lo que hizo, dice, porque él no trabaja para el señor gobernador. No, no es justo que lo trate así. El gobernador era muy, era muy enérgico. Pues, total, el rato que pasó eso, me traían aquí de la manita. Resulta que viene el, su sierre de campaña. El sierre de campaña era aquí en Mexicali. Y ese día me tocaba a mí descansar. Pero tengo la, el gozanito de, pues, voy a ir, porque, pues, te acostumbras a ir, ahí, ahí, desatiendes todo por estar en el trabajo. Y fui con mi camarita y, pum, tomé fotos. Yo aprendí mucho a tomar muchas fotos, gracias a Churra, mire, las panorámicas. Una, dos, tres, y luego las unía a él. Las unía, las recortaba, era papel blanco y negro. No como ahora que las, las hace uno otra vez del Photoshop. Y aprendí yo mucho a hacer este tipo de panorámicas. Una, dos, tres, y luego las unía. Y me regresé al periódico. Total, que no sé qué le pasó a los, a los rollos de, de, de las fotos que tomó el Chato Quintero y otra persona, que no le sirvieron. Y me dice, blanco, ¿fuiste tú al? Sí, le digo yo, llévales las fotos del, el, el rollo a, al laboratorio. Sí, llévales las fotos del laboratorio. Y al otro día, Jaime, por Dios santo, no por nada, pero aparecieron todas mis fotos, panorámicas, fotos aquí, allá, y de todo en el cierre de campaña, Milton. Total, que pasaron los días y, y preguntó Milton que quién había sido el fotógrafo que tomó esas fotos. Pues le dijo Blanco, no es el fotógrafo que bajó, que lo bajaron un día de su campaña. En otra asignación participan Edmundo Bustos y José Luis Torres, el Tigre. Y esta es la de trasladarse hasta Nogales, porque iba a haber un encuentro entre los presidentes de México, Luis Echeverría Álvarez y de Estados Unidos, Gerald Ford. Esa es la crónica que nos platica el Tigre. Nos dice, van a ir a cubrir el encuentro con Gerald Ford y Echeverría a Nogales, Arizona. Ah, está bueno. Mire, Tigre, usted tome fotitos de la alegría de la gente, las banderitas, los comercios cerrados. No se metan a Bustos y le dijo, usted haga un reportajillo callejero de la calle. No se metan nada en lo profesional, porque nos van a ganar información de la UPI, de la UPI, fotos y todo. Ustedes nomás hagan un... Ah, bueno, órale. Resulta que estábamos en la sala de prensa, ahí estaba en ese tiempo Chuyo Ochoa y Saludovsky, los grandotes, ¿no? del DF. Estaban en la sala de prensa. Cuando oímos, que ahí viene ya, y que ahí viene ya, y que ahí viene ya el presidente de Estados Unidos, Gerald Ford. Y había una valla, así era, de alambre, de dos alambres, para que la gente no pasara, no se brincara. Pues yo iba, mira, nos dijo, nosotros llevamos acreditación. Yo llevaba una credencial, una amiquita de una credencial de la que nos daba el periódico. Yo la guardaba, yo jamás, por Dios santo, tuve yo con una... Nunca me han visto a mí con una credencial demostrando que soy del periódico. Nunca. Y se viene la... Que ahí viene, que ahí viene. Salgo corriendo y salimos corriendo y yo salgo corriendo. Levanto el cable y me meto y me agarro un guarura. ¡Ey! Guario 6 me dijo, ¿a dónde va? Y le digo, pues, a ver, prensa, le enseño la credencial. Y me dice, ok. Y me meto y ahí voy, y pum, pum, a tomar fotos del encuentro, el saludo, entrando en la línea. Y ahí vamos para atrás, para atrás. No me doy cuenta donde había una plataforma atrás de mí, gigante, colorada. Y al venir corriendo con las fotos, pum, 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 no me doy cuenta, pum, y azoto para atrás. No te miento, llegó Echeverría. Y me levanto. Y me dice, vámonos amigo, arriba y adelante. Me emociono. El tigre, como fotoperiodista, pues, anda de la seca a la meca. Y en una ocasión, el director del periódico, ya no era entonces Jesús Blancornelas, le ordena trasladarse, junto con Arturo Casillas, ahora como reportero, hasta Baja California Sur. Y descubre las pinturas rupestres. Fíjate, llegaron aquí un mexicoamericano y un americano a la voz de la frontera a hablar con el director de que habían descubierto una cueva, por acá, por San Ignacio, a 90 kilómetros de la sierra. Pero lo hicieron a través de, montados en mulas. El camino era muy feo, ¿no? Pero, pues, había billetes. Entonces, el señor Davo organizó una expedición en helicóptero. Primero, alquirió un morojón y lo mandó hasta el hotel de San Ignacio. Y allí llegó el helicóptero. Iba don Jorge y el Díaz Lombardo, que era su cuñado, que tenía el esto y ovaciones. Llegaron al aeropuerto. No al aeropuerto, ahí mismo aterrizábamos a un lado del hotel. Y de allí, pues, nos fuimos, nos subimos. Fuimos a la cueva. Hombre, una cosa que tú no te puedes imaginar. Dice, ¿quién pintó esto? ¿Quién lo hizo? Pinturas que las comparan, que yo no sé quiénes son, pero con unas pinturas de Altamir, España. Una cosa increíble. Fotos, por decirte, en una cueva. Había pinturas arriba, a unos 10 metros de arriba. ¿Quién las pintó? Que eran gigantes. O eran gentes de otro planeta. Es lo que se describió en los reportajes que hicimos. En ese tiempo iba Casillas con nosotros de reportero. Pues, por nacerte la gran, descubrimos 11 cuevas más. A través de ir volando por los cañones con un catalejos. Íbamos viendo, ahí hay una, y se veía una cueva y ahí nos bajábamos. Era una subidera a Cira. Subíamos a Cira. Yo me acuerdo ese día, vía, te tomé fotografía blanco y negro, transparencias y color. Aparte yo grabé con una cámara que tenía de, de aquellas de 8 milímetros. También grabé yo y filmé, este, película. Mira, subíamos a Cira para llegar a la cueva. Cuando llegábamos a la cuera nos quedábamos callados, al mirando cómo se pintaron esas pinturas ahí en Baja California, en esas cuevas. Pero cientos de cuevas con unas geometrías tan exactas que tú dices, esto no puede ser obra de humanos, pues, y menos de, si fueron, pues, indios, aborijos, no sé, en esos tiempos, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Nadie nos ha explicado hasta la fecha. Total, descubrimos 12 cuevas. Mira, yo no tengo fotos de eso. Cuando mucho, yo tenía unas 8 o 10 fotos. Porque yo tenía, yo, yo, yo tenía, yo, todo mi material yo lo entregaba al periódico. Todo mi material yo lo entregaba al periódico. Nunca recogí yo nada de ese material, como lo han hecho otros compas, que se quedan con todo el material. ¿Esas fotos se perdieron? No, allí deben estar en el periódico. Inclusive hay un, hay un, hay un cortometraje chiquito que mandaron a hacer de lo que yo tomé y filmé. Y de otro, del gabacho que iba también grabando. Grabamos todo. Se hizo un documentalito como de 15 o 20 minutos. Bueno, y esta semana fueron entregados los premios a periodistas, a reporteros, fotógrafos, camarógrafos, por parte de la Federación de Asociaciones de Periodistas de México. José Luis Torres, el Tigre, también recibió uno de estos. Estamos en la Asociación de Reporteros Gráficos y se prestó que hay una asociación de reporteros de la República Mexicana, el FAPARMEX, que hizo un certamen de fotografía y de periodismo, de columnas y de todo eso. Entonces ahí, de los compañeros casi nadie quiso mandar fotos. Y yo mandé tres. Por no dejar, pues, porque ya yo tenía la intención de ir al Congreso ese, ¿no? A salir, inclusive de vacación, por 10 años que no salía yo ni a la esquina ni a Palaco. Y mandé tres fotos. Y de una de ellas salió premiada, a nivel nacional. Fue una sorpresa, ya te lo juro, porque yo nunca me ha gustado competir. ¿Y tu primer premio? Yo es mi primer premio. Yo siempre he competido conmigo mismo. Este oficio, conmigo. Es el oficio más grande, es el oficio más hermoso del mundo. Pero es el oficio más mal pagado del mundo, ¿sí o no? Queremos agradecer a José Luis Torres, el tigre, que nos haya brindado unos minutos de su tiempo para el programa de Cultura Fronteriza en esta sección de Historias de Vida Periodístico. Hacemos una breve pausa, regresamos con más. Regresamos con más. De Cultura Fronteriza. ¿Pasa por el parquecito que está en la colonia aquí enfrente? Sí, ¿cómo no? ¿A echar novio? No, ¿cómo cree? Voy aquí al dentista. ¿Ahí a poco hay consultorio en el parque? Hoy hay jornada médica. Con el programa Oportunidades de la Mano Contigo, llevamos los apoyos sociales a donde más se necesitan. Además, estamos construyendo una estancia infantil en cada uno de los municipios, entre estas, la de la población de San Quintín. No cabe duda. En Baja California vamos por buen camino. Oportunidades BC. Gobierno del Estado. Cultura Fronteriza. Presenta. A escena. A escena tenemos como invitado a Felipe Tututi. ¿De dónde viene Felipe Tututi? Bueno, pues resulta que él nació en Morelia, Michoacán. Pero desde muy pequeño su familia emigró a Tijuana y se instalaron en la colonia Libertad. Felipe Tututi nos platica qué hizo antes de ingresar al teatro. Bueno, como comentábamos, afortunadamente ahorita la maravillosa Tijuana. Era, mis papás viven en la colonia Libertad, había bastantes cosas que hacer, bastante movimiento en la calle, obviamente, ¿no? El deporte, el querer. Y nosotros jugábamos fútbol y hacíamos deporte en Estados Unidos sin problema alguno, ¿no? Cuando la frontera era libre. No existía nada de esto. Entonces, pues estudié ahí la primaria, la secundaria. Después un día me fui a hacer ejercicio al CREA. Ahí empecé a hacer box. Me metí de boxeador. Después fui a la casa de la cultura de casualidad y vi las clases de teatro. Y después me di cuenta que no necesitaba como que golpearme, como que esta vida ruda para poder estar en un escenario, para poder vivir estos personajes que podían ser boxeador, que podían ser un carpintero, que podían ser una infinidad de cosas. Y empecé a estudiar en la casa de la cultura, en el grupo del sótano, el teatro del sótano. Y a partir de mi primer contacto con el teatro, que fue hace más de 20 años, ya no lo dejé. Soy el único de mi familia que no tiene papeles nacionalizados para trabajar en Estados Unidos. De cinco hermanos soy el único que trabaja en México. Me regresé de Los Ángeles, no quise estar allá. Y este, pues por esto, ¿no? Quise estar aquí haciendo, creo que es necesario que estemos aquí, que no se nos haga fácil irnos a la, al, al, y a lo mejor no es fácil, ¿no? Sino fácil para uno y creo que tenemos un compromiso como ciudadanos y como sociedad aquí. Felipe Tututi inició su carrera como actor en Tijuana. Pero, ¿cómo fue su transición de Tijuana a Mexicali? Él nos platica lo siguiente. Yo tengo aquí en Mexicali alrededor de, entre 15, 17 años. Y sí, esa rivalidad de todo, ¿no? Siempre se ha escuchado, Tijuana, Mexicali. Yo cuando estaba estudiando teatro en Tijuana, este, sabíamos de Mexicali por el grupo de Mexicali Asecas, más que nada. Y había como más movimiento, según nosotros, en ese tiempo en Mexicali por esto. En ese entonces, Mexicali Asecas tenía el comodato del Seguro Social. Lo trabajaban, pues, básicamente todo el día, todo el día y toda la semana y todo el mes. Yo trabajé en, en una obra que se llamaba Los Milagros del Desprecio, de Lope de Vega, y la dirigía Ángel Norsagaray. Entonces, al mismo tiempo, nosotros dábamos, eso era teatro escolar a nivel nacional. Entonces, teníamos la fortuna de hacer teatro y cobrar para comer y vivir del teatro. Fue las primeras veces que, en mi caso, nos pagaban por hacer teatro. Y era así mínimo 100 funciones, donde se te va a pagar, y hacíamos funciones, tres funciones diarias. Y nosotros traíamos dinero por hacer teatro, cosa que no pasaba. Mexicali Asecas tiene el teatro del Seguro Social, y empezamos a venir los fines de semana a dar funciones de Los Milagros del Desprecio. Viernes, sábado y domingo, aquí para Mexicali. Después empezaron a agendarse funciones entre semana para escuelas. Igual que en Tijuana, ahora lo hacíamos aquí. Entonces, yo me vine por tres meses. Entonces, recuerdo que le dije a mi mamá, mamá, pues me voy a ir tres meses a Mexicali para hacer esto, para hacer teatro. Todavía en ese entonces, mi mamá me decía, ¿y qué vas a hacer? Pero, mi hijo, de veras, no, de veras, ¿qué vas a hacer? Me acuerdo claramente, ¿no? Y me vine, mi mamá me acaba de morir hace tres meses, y antes de morir me decía, ¿cuándo se acaban esos tres meses, hijo? ¿Cuándo se te van a terminar? Ya casado, eso ya era más broma y juego, ya era feliz con lo que hacía. Y, este, a la fecha, no me fui de Mexicali. Me vine a vivir aquí, aquí me casé, aquí nació mi hija, y, este, pues de aquí ya no me muevo, ¿no? En Tijuana surgieron algunos teatreros, algunos directores de teatro, escritores y demás. Sin embargo, para Felipe Tututi, una de las compañías que le había llamado la atención era Mexicali Asecas, que dirige Ángel Norsagaray. De esta forma se integra a esta compañía de teatro. En Tijuana, pues tenía todo ese movimiento, estaba Edward Nacho de la Lama, estaba, sigue ahí, Ever Axel, con él trabajé en la Casa de la Cultura. Eran todos este mundo de grupos y que ahorita muchos eran en el río Rita, eso, ¿cómo olvidar el río Rita? Tanta actividad cultural que todos fuimos a ver, a trabajar ahí, a presentarnos en alguna ocasión. Parte de esto, estudié en el CAEN, en el Centro de Artes Escénicas, allí en ese momento era director Nacho de la Lama y Ángel fue mi maestro. Y ahí montamos con él el final del diplomado una obra que se llamaba Vamos Conector. Y yo hacía un personaje de un chavo que vamos con Héctor, era Vamos a Conectar, vamos a traer droga de Sonora, la pasábamos por Benjamín Gil y todo esto para llegar a la Baja California. Era una adaptación de un texto de español, que era Bajarse al Moro en el texto original. Entonces, a partir de esa obra, tuve la fortuna que me invitaron varios grupos a trabajar en Tijuana. Entonces trabajé con Nacho de la Lama, trabajé con Raquel, con Ever Axel, con Hugo Salcedo, trabajé con varias personas y Ángel ya tenía aquí su grupo y yo venía de repente a ver Macbeth, a ver sus trabajos, Zabaiba, todos estos que tenía. En Tijuana se dio la fortuna por parte del CAEN, del Centro de Artes Escénicas, que nos dieran el trabajo con Ángel como director y nosotros de Tijuana como grupo de trabajar esta propuesta nacional de teatro escolar. Entonces nos fuimos a un retiro, digamos, teatral, a encerrarnos 15 días a una hacienda en Querétaro y no hacíamos nada desde la mañana desayunar, comer y ver teatro. Hasta las 12 de la noche, con los maestros de la Casa del Teatro, con Luis de Tavira. Montamos Los Milagros del Desprecio y ahí empecé yo a trabajar más con Ángel, con Mexicali a secas. Trabajamos en Tijuana y después se involucraron integrantes de Mexicali a secas al trabajo de Los Milagros del Desprecio y nos venimos a trabajar a Mexicali con este equipo ya de Los Milagros del Desprecio. Ángel Orzagaray recibe como dato el Teatro del Seguro Social en Mexicali. De esta manera presentaban funciones a nivel estudiantil a los niños de diferentes escuelas. Hacían teatro escolar. Pero Felipe Tututi, que viene de Tijuana por tres meses a cumplir un contrato precisamente en este tipo de obras, resulta que en el Teatro del Seguro Social no nomás actuaba, también vivía en él. Y literalmente ahí vivíamos. No sabe mucha gente, pero ahí vivíamos. Vivíamos ahí, nos salíamos en la noche. Ahorita pues ya no me interesa mucho, ya no nos pueden regañar, ya no vivimos ahí. Pero en la noche nos salíamos de los ensayos y le decíamos a Ángel y a los niños, ya nos vamos, adiós. Y cuando se iban, nos regresábamos porque teníamos llave y nos dormíamos en los camerinos. Nos bañábamos en la mañana muy tempranito y nos salíamos para esperar que llegara la secretaria y decirles, buenos días, ya llegamos a trabajar y ensayar. Era nuestro juguete, nuestra casa. Ahí comíamos, ahí dormíamos, ahí peleábamos, ahí llorábamos, ahí reíamos. Jugábamos escondidas con luces apagadas. Veíamos fantasmas. Nos subíamos a conocer el telar, el techo, 30 metros de altura. Era una etapa de conocimiento, de experiencia y de convivir con esos compañeros en ese momento y a la fecha seguimos en contacto con la mayoría de ellos y trabajando con ellos. Mexicalia Secas fue un trampolín muy importante para Felipe Tututi. A través de sus actuaciones, su participación, logró reconocimientos importantes. Yo sabía, te digo, cuando yo estuve en Tijuana, sabía de Mexicalia Secas, lo escuchaba, sabía de ellos y de esos que dices, qué maravilla poder trabajar con ellos. Se dio la oportunidad, he tenido la fortuna de salir con ellos, con el grupo de Mexicalia Secas a España, a Francia, a Colombia, a París, a Washington y nos ha ido de maravilla. Tuve la fortuna de tener el premio como Mejor Actor Nacional con ellos en el Festival Nacional en Monterrey. En Manizales también me dieron un reconocimiento como Mejor Actor por la obra de Cartas al Pie de un Árbol. Y estas experiencias, estos trabajos, el ver, el estar en esos festivales donde ves cosas increíbles, maravillosas y que después eso que yo digo que veo maravilloso, que te lo digan, que eres parte de eso, de ese proceso, que ven tu trabajo, que el público dura 10 minutos fuera de México aplaudiendo, llorando, riendo, abrazándonos, queriéndonos tocar para, preguntándonos cómo le hicimos, cómo le hicimos trabajando, creyendo en el proceso, creyendo en el trabajo y tener esa bendición de los compañeros. Obviamente tiene mucho que ver el director, la verdad es que Ángel creo es un excelente dramaturgo, excelente director y compañero. Entonces yo creo que embona toda esta gama de posibilidades como grupo de poder seguir trabajando y compartiendo. Ahora, este viernes tenemos estreno aquí en Mexicali de cenizas con este grupo, con este equipo, con un texto desgarrante hablando de cenizas, de lo que es nuestro país, por qué jóvenes, por qué niños, se convierten en cenizas. Tal vez la obra de teatro de Ángel Nosagraday, Cartas al pie de un árbol, es que la que catapulta precisamente a Felipe Tututi en la actuación, le da reconocimientos. Con este trabajo he tenido grandes premios, con este gané el mejor actor, me dieron una beca nacional a partir de este trabajo, hemos hecho una mancuerna con Ángel y con el equipo y a mí en lo personal este personaje del cieguito, de Cartas al pie de un árbol, ha sido una bandera grandísima para mí, grandísima y me ha abierto puertas increíble, increíblemente en todo el mundo, la verdad, y no ha muerto. Esta obra la seguimos presentando, sigue fresca, esta obra es un homenaje a nuestros compañeros que han pasado por el grupo, que ya no están, es un homenaje a todas estas seres que queremos, seres que son parte de nosotros, parte de México, parte de nuestro corazón, de grupo, de familia y en esta obra les hacemos ese homenaje. Siempre aparecen personajes nuevos en esta obra, las cruces de Tijuana que son el desconocido, el Jorge, el Pedro, el Luis, que no conocemos, que cuando estrenamos estaba la cruz de mi perro que se llamaba Hernando, que falleció y que hicimos con nuestros seres queridos, ahora se llena y rebasamos todo esto, ¿no? Creemos la verdad que esa obra y nuestro afán es de todos, que en algún momento también nuestra cruz esté ahí, es decir, que el trabajo no se termine cuando no estemos nosotros, que también en algún momento seamos parte de esa propuesta emocional y que siga viviendo. Este trabajo tiene más de 15 años de vida y creemos que no va a parar. Felipe Tututi ha pasado de alumno de teatro a maestro de teatro, de pertenecer a una compañía de teatro hasta fundar la propia. Fundamos nuestro grupo Tutiatro por necesidad porque me dieron una beca, por medio de esa beca mi correo electrónico en ese entonces que fue mi primer correo que iba empezando, teníamos que mandar los reportes de nuestro avance que montamos Caracol y Colibrí, fue nuestro primer trabajo, quedó como mi correo electrónico Tutiatro, entonces lo tomamos como compañía, se formó el grupo Tutiatro, creo que fue en el año 98 y a partir de ahí empezó la necesidad de gente que se acercaba a nosotros y a empezarlos a formar, empezamos a darles clases, a entrenarlos y de ahí varios seguimos trabajando con Mexicalias Secas, es decir, trabajan con nosotros y la necesidad de personajes para trabajar con Mexicalias Secas, estamos ahí formados. Ahorita, por ejemplo, en Mexicalias Secas está Alberto Blea, Alberto Velarde, Mónica López, que son gente que ha trabajado con tu teatro y que seguimos trabajando, digamos, somos el complemento tu teatro y Mexicalias Secas. ¿Hay crisis en el teatro? ¿Las autores educativas apoyan al teatro? Esas fueron algunas preguntas que le hicimos a Felipe Tututi. Yo me he topado con gente que me dice, la verdad es que yo no voy porque no me entero, yo no voy porque no dejo de ir al teatro, no porque esté la telenovela, no porque sea la final de un juego de fútbol, sino no voy porque no me entero. Y eso es problema nuestro, o sea, es problema nuestro de que debemos hacer ruido y llegarle a las comunidades. Y me quedó muy claro, yo en una ocasión vino la obra de las obras completas de William Shakespeare, aquí, digamos, casi estrenaron y íbamos y volanteábamos en las calles y yo estaba entregando flyers, volantes a los carros y una persona se bajó de un camión y me dijo, me acuerdo como si me lo hubiese dicho ayer, ¿por qué no me entregas un papel? Y se lo di, me dijo, no, no, te pregunto porque nada más se los estás entregando a los de los carros. A mí me interesa ir al teatro y no tengo carro, pero también nosotros que no tenemos carro, que no tenemos coche, nos interesa la cultura, no sean elitistas. Me dio así, paz, paz, una cachetadota, dije, claro, sin, y no era el plan de ser elitista ni nada, pero sí, me di cuenta que sí estaba con los carros y había gente que caminaba, que iba al seguro social, que estaba, dije, claro, o sea, también ellos, hay que, después de eso empezamos como a llevarle, que estábamos en el teatro del seguro, a presentarles espectáculos a la gente que espera familiares allí. Entonces, regresando un poco a la pregunta, en las escuelas es muy difícil que les empiecen a dar el gusto por el teatro, el sistema educativo, algo sucede que no nos deja llegar, que no nos deja ayudarles. Nosotros hacemos trabajos, por ejemplo, sobre violencia, sobre necesidades de los chamacos, sobre lo que le pasa a los niños, sobre el niño que de los 11 años se convierte en sicario. ¿Por qué? ¿Por qué la niña sale embarazada a los 15 años? ¿Por qué los niños dejan de ir a la escuela? Y muchas veces el sistema educativo dice, no, ¿cómo les vamos a hablar de eso a los niños? Hablemosles de cosas bonitas, pero no pasan cosas bonitas en la realidad. Y entonces, se asustan, se asustan cuando les queremos hablar de esto y nosotros somos todo lo contrario. Hay que hablarles de esto, no hay que cerrar los ojos. Si cerramos los ojos no pasa nada y nos quedamos allí. Entonces, creo que tiene mucho, mucho, mucho que ver que el sistema educativo abra los ojos y nos deje llegarle a los jóvenes, a los niños y que también la responsabilidad de los grupos artísticos y de los grupos de teatros es hacer buen trabajo. Es no vacunar a los niños y a los jóvenes con la vacuna antiteatro. Si nosotros como creadores le llevamos algo que no les guste, ya no van a querer ir. Ya va a ser bien difícil que el papá le digan, no, no me gusta papá. Y es como cuando comen algo que no lo han probado. Pero ahí ya lo probaron malamente porque en la escuela los llevaron a ver algo donde no les gustó. Y para nosotros ya es más trabajo. Entonces, creo que es un complemento. Nos falta difusión, nos falta que las instituciones abran los ojos, nos apoyen. No a veces tanto económicamente, sino abriendo puertas. Nosotros hacemos parte del trabajo que deberían de hacer ellos. Entonces, si lo embonamos, podemos llegar. Y también que los grupos, nosotros como artistas, hagamos bien las cosas. Creo que es eso en complemento. Felipe Tututi ha participado en diferentes películas, pero creemos que en la que mejor ha actuado es sin duda en la película Las Elegidas, de David Pablos. Esta película que ha sido presentada en festivales internacionales como el de Canes, ha tenido el reconocimiento de las diferentes academias de cine. Él participó ahí. Lo importante es que su actuación fue muy diferente a todo lo que había hecho antes. Y Pablo con ese trabajo hizo algo fuera de contexto. Los personajes principales, los niños, iban siguiendo la historia al día. Ellos no sabían qué iba a pasar el día de mañana. No sabían la historia. Es decir, iban viviendo tal cual. Raquel Presa, Gisela Madrigal, Edward Coguar y yo éramos los únicos que leímos el guión completo antes de trabajar. Fue desgarrante. Me acuerdo que dije, ¿cómo? 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 ¿Qué fuerte? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a solucionar esto? Me dolía saber lo que le pasaba la niña. ¿Cómo vivía? Entonces, cuando llegamos al set, ensayamos en el camerino y David Pablos fue muy claro conmigo y me dijo, Tututi, la gran diferencia del cine al teatro es el estar aquí. Esta, esta cercanía, esta, esta sensación. Yo te quiero escuchar así bajito aquí y desde acá adentro, ¿no? Entonces, al ver el contexto, cuando llego, te, te, Cosme, llegué el primer día a playas de Tijuana, al set, a las ocho de la mañana, un día nublado. Si no me equivoco, creo que fue en diciembre. Entro a una casa donde era el lugar de comida, el lugar de estancia y el set de grabación era otra casa a un lado. Entonces, llego al lugar y había ocho o nueve niñas maquilladitas, así de más. Las niñas que trabajaban, las actrices, con bata, con tacones y todo. La primera imagen que tuve en la película fue fuertísima y estaban esperando para entrar a escena. Entonces, yo creo que tuvo ese, esa, me afectó, me afectó. Después ya empecé a trabajar con David. Conocí a la niña, conocí a Nancy, que es un ángel. Entonces, fue todo ese complemento, pero mucho, mucho, mucho tiene que ver el trabajo que hice con David. Y sí, yo veo el trabajo cuando me vi, dije, oh, me gustó, me gustó y vi esto, ¿no? Y muchos me lo han dicho, es algo diferente y eso se lo agradezco increíble, ¿no? Le agradezco mucho y, en general, todo el trabajo. Y como te digo, es algo que, que cuando estaba David trabajando esa película, le decían, ¿por qué cuentas eso? ¿Por qué cuentas eso de Tijuana, el gobierno? ¿Por qué cuentas eso de Tijuana si hay tantas cosas bonitas que contar? Hay que contar eso, hay que contar eso, que el mundo sepa qué es eso. Aparte, es una historia universal. Eso sucede en Tijuana, pero puede suceder y sucede en Mexicali, sucede en Monterrey, sucede en cualquier parte del mundo, en Colombia, es universal. Y yo, así, con este trabajo que ahora ya va para los premios Goya y posiblemente para los Óscares, ¡qué maravilla que un trabajo en Baja California tenga esta posibilidad, estos trabajos y esta calidad! Agradezco a Felipe Tututi el que haya concedido este tiempo a esta sección de Escena de Cultura Fronteriza. Hacemos una muy breve pausa. No se vaya, tenemos más. Regresamos con más. La Primaria Benita Juárez, por favor. Ya va tarde. No, lo que pasa es que ya son escuelas de tiempo completo. De ahí le damos a la prepa, voy a recoger a mi hijo mayor. Oye, ¿y es cierto eso de que ya no paga ni inscripción en la prepa? No, deje usted, hasta beca usted a chamaco, ¿usted cree? Sí. Felicidades. Generamos más oportunidades en educación al ser el único Estado en la República con cobertura universal, gratuita y obligatoria hasta nivel preparatoria. No cabe duda. En Baja California vamos por buen camino. Hola, estamos aquí en este nuevo programa. Vamos a hablar en esta ocasión de los 100 años de la Escuela Cuauhtémoc. En este mes de septiembre, el 16 exactamente, se van a celebrar 100 años de la inauguración de la Escuela Cuauhtémoc. Una escuela que ha tenido mucho que ver en la historia de la cultura mexicalense, que bueno, durante muchos años fue escuela primaria y muchas otras escuelas funcionaron dentro de este edificio, pero a partir de 1974 se convirtió en la Casa de la Cultura, que de la forma específica que funcionan estas instituciones, pues también ha prestado un gran servicio a la comunidad. La Escuela Cuauhtémoc nace en una época en que Mexicali apenas estaba despuntando. Si nosotros queremos imaginar cómo era Mexicali en 1915, pues Mexicali era dos calles principales, que era la avenida Porfirio Díaz, ahora Madero, la calle Reforma también era una calle donde había algunos negocios, donde había un hotel y vivía la gente en esta área que se conocía como el primer cuadro de la ciudad. Eso era Mexicali, los edificios pues eran pequeños, eran de un solo piso la mayoría. Podemos hablar de tres o cuatro edificios más o menos de un tamaño considerable, como era por ejemplo el edificio del ayuntamiento que se encontraba a un costado de lo que es el Parque Héroes de Chapultepec. Estaba a un lado la aduana que después se separó de allí y tuvo su propio edificio, el edificio de la Compañía del Agua y Estación del Ferrocarril. Y bueno, esos eran los edificios grandes que había. Para 1916 por la Madero se estableció una botica, el Teatro México, que fue uno de los primeros, también estaba al fondo de la avenida, al inicio de la avenida Madero, estaba el Tecolote, que también era un teatro y bueno, era un centro de diversión. Pero fuera de eso pues eran pequeñas casas en todo lo que era la ciudad, apenas estaban naciendo algunas colonias en la periferia, como Loma Linda, Pueblo Nuevo. Pero entonces de pronto se construye un edificio que destacaba sobre todo lo demás, un edificio que se constituye en el primero que va a servir al desarrollo de Mexicali, al desarrollo urbano de Mexicali. Ese edificio fue la Escuela Cuauhtémoc. Esta Escuela Cuauhtémoc empieza a forjarse la idea de tener un edificio especial para la escuela, porque bueno, escuela ya había desde años antes, pero había sido una escuela itinerante. Estaba en un lado, estaba en otro. Pero al llegar en 1915, el primero de enero de 1915, llega al gobierno del Distrito Norte el coronel Esteban Cantú. Ese día él toma posesión del gobierno y a partir de ese momento se inicia una etapa de construcción en todo lo que era el distrito, especialmente en Mexicali, que él designa a fines de ese mes de enero de 1915, la designa como capital, como cabecera, el lugar donde van a estar los poderes. Y bueno, esto le da importancia a Mexicali y empieza pues el desarrollo. Una de las primeras cosas que hace Cantú es la construcción de la carretera para unir Mexicali con el resto de las poblaciones de la costa. Pero aquí en la ciudad, la primera obra que se realiza durante esta etapa de gobierno es el Parque Héroes de Chapultepec, que fue inaugurado el 20 de junio de 1915. Precisamente el presidente municipal que ya traía la idea, había compartido, el coronel Cantú había compartido la idea con el presidente municipal, Francisco L. Montejano, de construir un edificio para escuela, un edificio propio. Entonces, bueno, en ese festejo de inauguración del Parque Héroes de Chapultepec, el señor Montejano dice que se va a hacer una actividad para reunir fondos y construir una escuela. Entonces, allí empieza ya a trabajarse en la construcción de la escuela Cuauhtémoc. Cuando él termina, cuando Montejano termina su periodo en diciembre de 1915, en ese tiempo el periodo del presidente municipal era de un año, cuando termina, da un informe y en ese informe dice que ya está listo el proyecto y todo lo relacionado con la construcción de la escuela, que no se inició porque no hubo tiempo, pero que también deja al siguiente presidente municipal una cantidad de 10 mil pesos para iniciar la construcción del edificio. El segundo presidente municipal y que tuvo tres periodos seguidos fue Francisco Borques. El señor Francisco Borques recibe ese dinero y empieza la construcción de la escuela Cuauhtémoc, claro, aportando él también su ayuntamiento, aportando una cantidad que finalmente con las aportaciones que hizo el gobierno del distrito, pues se juntaron 100 mil pesos y con eso se construyó la escuela Cuauhtémoc. La escuela Cuauhtémoc tenía 12 aulas y pues dos pisos, un salón de actos, años después tuvo también una alberca, en fin, era una escuela modelo, una escuela, así se le llamó al principio, escuela modelo y era una escuela mixta, superior, es decir, donde se iba a educar a los niños hasta sexto año. Aunque los dos primeros años únicamente hubo, de primero a cuarto se inscribió a los niños, pero dos años después se va a agregar quinto y sexto, de tal manera que se convierte en lo que su nombre decía, una escuela mixta superior que terminaba hasta sexto año. Hay una propuesta por allí, manda un oficio del gobernador Esteban Cantú, en donde propone que se le nombre Escuela Cuauhtémoc en honor del último emperador azteca y ese es el nombre pues que ha conservado el edificio y conservó como escuela hasta 1972 la Escuela Cuauhtémoc y lo sigue conservando pero ahora en otro edificio en donde sigue funcionando esta escuela. Realmente el tiempo de la Escuela Cuauhtémoc, las actividades que se realizaban en ella eran muy formativas. Por ejemplo, otro de los detalles que había a partir de 1927 fue que cuando los niños salían de aquí de la escuela a mediodía, pasaban, iban a su casa a comer y luego en la tarde tenían que regresar a la escuela industrial que se encontraba a un costado. donde ahora es el correo y telégrafos y allí recibían una formación que les podía dar la oportunidad de trabajar si no había manera de que ellos continuaran estudiando. Ahí se les instruía en talleres de mecánica, de electricidad, de talabartería y bueno, todo eso contribuía a una formación integral de los niños. La Escuela Cuauhtémoc entonces a partir de 1919 también se convierte en una escuela de estudios superiores. ¿Cuándo se crea un curso de capacitación para maestros? En este curso de capacitación se van a formar maestros que estaban en servicio, van a recibir alguna instrucción para trabajar mejor y también se admitió a gente que no había estado trabajando en una escuela. De tal manera que salieron una primera generación de gente capacitada para trabajar como maestros. Pero en 1927 ante la necesidad que había de crear una escuela normal, una escuela de altos estudios, de preparación superior, se creó en este mismo espacio la Escuela Normal y Preparatoria de Mexicali. La Escuela Normal y Preparatoria de Mexicali empieza a funcionar en 1927, forma una generación y otros se quedaron sin terminar. En 1932 termina esta primera generación titulados como maestros. Muchos de ellos, casi todos, pues son personas que han quedado en la historia de la educación en la historia de la educación en Mexicali porque salieron de aquí a trabajar a escuelas de todo el distrito norte. Las generaciones que no terminaron, los que llegaron hasta cuarto año, por ejemplo, porque se cerró en 1932 debido a la crisis económica que había, a que había algunos maestros que habían terminado y no tenían plaza. Entonces el gobernador, el gobernador Lerdo de Tejada, Carlos Lerdo de Tejada, dijo que pues no había necesidad de formar más maestros si no se les había podido dar plaza a los que ya habían terminado. Entonces él decide cerrar la escuela y de esta manera termina este proyecto de crear una escuela normal, pero bueno, como quiera, hubo una primera generación y funcionó en la escuela Cuauhtémoc. Por eso pues la escuela ha sido una institución mucho, muy importante. En ella funcionaron muchas otras escuelas de las que posteriormente hablaremos y ahora que va a cumplir 100 años, es importante que todos nosotros estemos pendientes, que participemos de alguna manera en la celebración de esta emblemática escuela Cuauhtémoc que sigue funcionando actualmente como casa de la cultura. Regresamos con más De Cultura Fronteriza Queremos agradecer mucho la atención prestada a Cultura Fronteriza. No me quiero despedir sin antes recordarle que tenemos un correo electrónico. Cultura fronteriza arroba gmail.com Cultura fronteriza arroba gmail.com Para que usted nos escriba, nos sugiera algunos temas o algunas secciones nuevas, hágalo a través del correo. A nombre de todo el equipo, muchísimas gracias, los espero dentro de ocho días. Este programa fue patrocinado por el Gobierno del Estado a través del Instituto de Cultura de Baja California.